El sector se ha dado cuenta de que no tiene que ser tan opaco y que necesita herramientas como un motoreto para saber qué está sucediendo en el mercado porque la venta por cercanía se ha terminado o tú tienes en cuenta lo que está sucediendo en el mercado no solamente en tu región, delante de tu concesionario o directamente vas a tener que cerrar tu negocio dentro de poco tiempo si no quieres trabajar conmigo, pues no trabajo esto, 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 te lo estás perdiendo y te puedo hacer ahorrar o te puedo mejorar tus márgenes entre un 15 y un 20% y ahorrarte costes alrededor de un 30% El producto, el punto de inflexión es ese En Product Hackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento La nave ya está lista, así que despegamos Bienvenido, bienvenida a Growth, el podcast de Product Hackers Yo soy Alex Granados y hoy estamos con Marco Conde CEO y co-founder de Motoreto un marketplace de coches de ocasión que lo está petando ¿Qué tal estás Marco? Bien, 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 lo de petar, lo dices tú, ¿eh? Tiene por 10, tiene por 10 Marco, me gustaría empezar con una pregunta porque, bueno, siempre eso me gusta empezar con un tema un poco general pero que creo que es interesante que es casi un poco de actualidad ¿no? Es porque han subido tanto los precios de mercado de los coches de segunda mano porque en los últimos años ha subido una barbaridad y esto, ¿cómo está afectando al sector de compra-venta? Porque me parece que hay una relación interesante Joder, buena pregunta Me encantaría poder darte una explicación más o menos lógica Oye, ¿por qué suben los precios? No, pero es un tema y yo creo que me tengo que ir hasta pandemia o un poquito después Justo después de la pandemia mira la crisis de los microchips no hay coches suben los precios de los materiales entonces lo que hace es esos precios no han vuelto a bajar o han bajado un poco menos le he ido oferta y demanda había menos coches por aquel entonces hace un par de años todo lo que ha subido no ha bajado y luego aparte hay una cosa que sí que es tangible y que sí que es objetiva no es un tema de mercado sino que cada vez los coches son llevan más tecnología más productos digitales no, hay cada vez menos hierro y más componente tecnológico el hecho de que haya más componente tecnológico en un coche hace que el precio del vehículo sea mayor principalmente esto se nota en los coches nuevos es decir, ahora es muy complicado encontrar un coche nuevo por debajo de los 20.000 euros o una cosa así ¿qué pasa en el vehículo de ocasión? principalmente es un tema de mercado le he ido oferta y demanda y que a mayor precio el coche nuevo mayor precio del vehículo de ocasión o sea, van de la mano por un tema de depreciación un tema de mercado y luego lo que te decía un tema de componentes entonces digamos que durante todos estos años se adjunta esa volagina de las tres cosas y hace que el precio aunque esté cayendo con respecto al año anterior no ha caído todo lo que ha subido pasa por ejemplo con la gasolina la gasolina no ha caído todo lo que ha ido subiendo durante todos estos años ¿no? entonces yo creo que no o sea en algún momento bajará un pelín más pero no vamos a ver coches de V o típicas gangas de oye me compro una super ganga por menos de esto yo creo que se ha acabado y no es un tema de de mercado sino lo que te digo es un tema del valor del producto o sea igual que no te compras un iPhone por menos de 600 euros ¿por qué? pues porque va evolucionando va mejorando más componente más calidad pues en los coches pasa exactamente pasa exactamente igual pasa exactamente lo mismo entonces resumen de todo esto que se han juntado tres cosas un tema de mercado un tema de del coche en sí mismo y un tema de de circunstancias anómalas que han hecho que el precio suba ¿y cómo ha afectado esto al sector de compra-venta? porque imagino que obviamente tendrá que pasar ahí algo ¿no? con todo esto buena pregunta lo que ha pasado ahora es que el sector se ha dado cuenta de que de que no tiene que ser tan opaco y que necesita herramientas como Motoretto por ejemplo para saber qué está sucediendo en el mercado es decir antes un y esto nos pasa a nosotros vamos cuando vamos a hablar con algún dealer y le contamos pues la reventa de Business Intelligence que tenemos y demás lo que nos dice ¿cómo pones el precio de los coches? yo en base a mi experiencia coño está bien o sea es un buen es un buen input la experiencia pero ¿qué pasa si tu experiencia no tiene en cuenta lo que está sucediendo en otra región de España? pues a lo mejor te está afectando la venta de coches entonces venimos de un sector que es opaco donde el dato no se ha trabajado no se ha compartido no se tiene en cuenta simplemente se tiene en cuenta a nivel local hay venta por cercanía y es lo único que tú que tú trabajas entonces lo que está sucediendo es que se están dando cuenta del propio sector de que necesita madurar en el sentido de abrirse de de dejarse influenciar por los datos de fuera por qué está pasando por tenerlos en cuenta por analizar por por tomar mejores decisiones en base a lo que sucede en el mercado y no en base a tu experiencia porque la venta por cercanía se ha terminado entonces o tú tienes en cuenta lo que está sucediendo en el mercado no solamente en tu región delante de tu concesionario sino en en ponferrada o directamente vas a tener que cerrar tu negocio dentro de poco tiempo porque los consumidores ya no compramos un coche por cercanía compramos un coche que queremos tener y si para ello tenemos que desplazarnos le meto 800 kilómetros para comprar un vehículo porque nos sale mejor o porque solamente está allí ubicado ese coche que queremos lo vamos a hacer entonces la venta por cercanía está muerta los precios el tema de que hayan subido los precios lo que hace es acrecentar la necesidad de que el concesionario tenga que trabajar con datos ¿y por qué dices esto de que la venta por cercanía está muerta? me parece interesante expandir un poco sobre esto está muerta o siempre va a existir la venta por cercanía ¿vale? pero está muerta en el sentido de que un comprador de coche esto que voy a decir luego algunos se me tiran encima a ver un comprador de coche en determinados en determinados momentos sabe más del coche que se quiere comprar que el comercial del concesionario ¿por qué? porque está todo en internet tenemos acceso a información y ya no te cuento de los vehículos eléctricos hay consumidores del vehículo eléctrico que saben más y que están más formados que un propio comercial de un concesionario ¿por qué? porque tiene acceso a mucha más información y esto lo que te hace es ir a comprar sobre seguro y tú antes comprabas lo que veías y lo que veías es lo que tienes a mano entonces ahora no ahora tú compras lo que quieres y tu toma de decisión la alargas porque quieres comparar y pasa en los coches y pasa con todo es decir un restaurante oye pues me voy a un restaurante ¿a cuál voy a este? ¿a este otro? o voy a pedir comida ¿cuál pido? ah no pero si es una hamburguesa yo quiero una hamburguesa ya pero ¿por qué comparar restaurantes si te quieres comer una hamburguesa? porque no quieres una hamburguesa cualquiera quieres una específica pues con los coches pasa exactamente lo mismo entonces la frase la venta por cercanía está muerta para mí es la venta por cercanía va a seguir existiendo evidentemente pero va a dejar de ser el core de la venta de coches porque el consumidor compra de otra manera entonces el concesionario del sector se tiene que adaptar a esa forma de comprar es un poco la irrupción del e-commerce ¿no? en el mundo del motor básicamente ¿no? o sea es lo mismo que ha pasado en muchos sectores que la gente ya lo compara directamente en la misma tienda ¿no? que dice oye pues puede haber precios en internet de este producto pasa que a un nivel más de ese sector ¿no? concretamente justo y es algo que ya le tocaba al sector de la automoción porque yo creo que va a la cola en cuanto a otros sectores de digitalización por ejemplo no lo voy a comparar con e-commerce de consumo de más pequeño ¿no? de tickets más pequeños pero lo comparo por ejemplo con el real estate para mí el sector del real estate va por delante en cuanto a digitalización del sector de la automoción entonces esto que implica que el sector de automóvil tiene una oportunidad muy grande ahora y que hay que aprovecharla y que los actores que estamos dentro del sector de automóvil pues tenemos que aprovecharla hay que verlo como oportunidad no como problema entonces pues bueno pues ha llegado el momento de digitalizarse cambiar métodos tradicionales tema de los datos eficientar procesos y cosa que este sector no ha hecho de hecho un poco la premisa que tenemos aquí en Motoretto o lo que estamos un poco barajando y que también el sector va hacia eso es el sector del automóvil va a cambiar más en los próximos 5 años que en los últimos 100 no tenemos ninguna duda de eso entonces estamos viviendo una vorágine de cambio en todo el proceso de distribución de coches que va a cambiar va a cambiar por completo la verdad vamos a hablar un poco eso que comentas de la oportunidad que es un poco Motoretto y cómo nace la idea de esto que estáis haciendo bueno en Motoretto somos una solución para la distribución de coches de ocasión para el concesionario una solución todo en uno para el concesionario nosotros somos un SaaS transaccional B2B lo que pasa que nuestro go to market lo hemos tenido que hacer faseado por etapas ¿por qué? porque ahora muy bien ahora el sector ya está teniendo más adopción a la tecnología pero hace cuatro años cuando se lanzamos a Motoretto al mercado vender tecnología en el sector del automóvil era como ir a predicar al desierto es decir el principal pain que hemos tenido estos años atrás para hacer ese go to market era la resistencia al cambio es muy difícil hacer vender algo que el sector que tú sabes que esto va a suceder pero que el sector te dice oye no ahora no ahora no entonces básicamente lo que hicimos fue empezar con un modelo transfaccional digitalizando la parte retail del concesionario el abastecimiento y la venta de cliente final mientras estábamos desarrollando la parte tecnológica del software y poco a poco hemos ido picando piedra para romper esa resistencia al cambio y bueno pues ahora estamos ahí con ese sales all in one para digitalizar el negocio del concesionario y cómo funciona exactamente qué es lo que digitalizáis porque yo por ejemplo y esto lo comentábamos antes yo entro a la web y la primera sensación que tengo es vale esto es un marketplace porque ves entra como concesionario o entra como como comprador y claro me sorprende esta parte de realmente sois como un agente digitalizador por así decirlo un SaaS entonces cómo funciona y bueno lo que no puedas contar de eso claro esto es lo que te decía que es cómo arrancamos con esa parte de digitalizar el retail es decir digitalizamos el oye te ayudo a llegar al cliente final y por otro lado te ayudo a abastecerte stock y ahora lo que hacemos es aparte de esa parte retail tenemos una parte donde digitalizamos la gestión del stock y por otro lado lo que le damos es una herramienta de business intelligence basada en datos en tiempo real donde le ayudamos a tomar decisiones entonces venimos de la parte transaccional donde te ayudamos a ejecutar tus decisiones y ahora lo que hemos hecho ha sido con la capa de tecnología y de software ayudar a tomar decisiones te ayuda a tomar decisiones y te ayuda a ejecutar tus decisiones y al mismo tiempo también dais esa parte de entre comillas de marketplace ¿no? o sea entiendo que es un todo en uno eso es básicamente estamos basados en en otros a otras industrias ya tienen cosas como esta la restauración los hoteles o sea la reserva hotelera por ejemplo ya tienen soluciones todo en uno para los players o para los clientes de esa industria entonces lo que nos dimos cuenta cuando montamos el motoreto era un poco la propuesta de valor vamos a darle un todo en uno al dealer que no existe que no hay nada parecido lo que ha pasado históricamente en el sector es que ha habido soluciones que verticalizaban parte de la cadena de valor de distribución te aporto valor en esta parte en esta parte de la cadena o te aporto valor en esta otra nosotros nuestro objetivo con motoreto era aportar valor en toda la cadena de distribución y bueno poco a poco hemos ido uniendo esas piezas a medida que el mercado iba teniendo una buena adopción y ahora pues eso es un sexe todo ese nuevo link para el concesionario que bueno y en cuanto al modelo de negocio o sea cuáles son todas estas patas de revenue porque o sea comentas lo del only one pero realmente donde está ahí lo que os lleváis vosotros o sea es solamente SaaS o lleváis comisiones por ventas en el marketplace también o como funciona tenemos un modelo de negocio con dos líneas una suscripción mensual anual clásico SaaS y luego por otro lado tenemos un tailgate por todo lo que se transacciona dentro de la plataforma entonces bueno o sea es mensual o sea una suscripción una suscri y luego el tailgate de todo lo que somos capaces de generar y aportar valor al concesionario en nuestro en nuestro software o sea una feed tal cual ¿no? sí justo y ¿en qué países estáis ahora mismo? porque vi por ahí que estabais entrando en Portugal que bueno ahora entraréis en los servicios si quieres esto es que nos han pasado cosas de repente hacer operaciones transaccionales hemos llegado a hacer otras operaciones transaccionales en 12 países en un año ¿qué quiere decir esto? que hemos digitalizado suena mal esto ¿vale? pero hemos digitalizado tanto la distribución de vehículos de ocasión o el suministro de coches que hemos movido coches de un país a otro sin tocarlo a través de nuestra plataforma esto nos ha llevado a generar ventas en 10-12 países en un año entonces dices vamos a ver te pongo un ejemplo un coche que estaba en Eslovaquia lo hemos terminado vendiendo a un concesionario en Portugal y motoreto estamos en Madrid entonces esto esto ha pasado o un coche que está en Suecia se lo hemos lo necesitaba un concesionario en España y luego al concesionario de España le hemos ayudado a que lo venda otro dealer en Italia cosas de este tipo se han hecho en nuestra plataforma operativamente o sea de forma orgánica ¿vale? operativamente estamos en España un poquito en Italia en Francia y un poquito en Portugal en el sentido de a nivel oportunidad porque estamos generando allí alguna cosa a nivel orgánico todo y bueno y es para nosotros es un mercado estratégico pero operativamente España hay un poquito un poquito España sobre todo un poquito Italia Francia un pelín menos y luego Portugal pues es estratégico ¿qué quiere decir esto? oye ¿tenéis presencia? no hemos generado ventas sí pero que vayamos a meter un equipo para vender coches en Suecia no lo teníamos en el roadmap ahora ¿estamos trabajando con leaders en Suecia? sí pero eso no implica que estemos allí abriendo mercado y este tipo de cosas y esto que comentas de la distribución ¿trabajáis con partners o hacéis todo vosotros? o sea porque claro aquí estamos hablando de SaaS pero es que creo que hay también mucha parte física ¿no? o sea dentro de todo esto que no es nada fácil además justo por ejemplo no sé la operativa de de suministrar un vehículo a un dealer es un coche pero el coche tienes que moverlo del punto A al punto B un punto número 1 tienes que asegurarte de que ese coche llega en tiempo en forma y luego todo lo que tenga que ver con la con el por ejemplo el cambio de titularidad de un vehículo por ejemplo o si sacas un coche fuera de España tienes que dar una baja por importación o por exportación o si sacas y metes el coche cosas así ¿sabes? entonces hay una parte operativa muy importante pero que lo que estamos haciendo es ser capaces de digitalizarla también con partners es decir nosotros gestionamos la operativa no digitalizamos no ejecutamos o sea no somos quien hacemos la el cambio de titularidad entonces no lo gestionamos digitalizamos esa gestión pero la opera partners de tal forma que aquí mira esto lo mancho porque generamos una network muy grande porque no solamente aportamos valor al dealer sino que estamos aportando valor a los players que forman parte de la cadena de distribución no solamente el dealer en sí mismo entonces partners tipo empresas logísticas se ven beneficiadas en términos de negocio y oportunidades de la operativa y del valor que está generando motoreto dentro del sector la verdad me parece un negocio súper complejo porque es que dependes de mil intermediarios y de muchísimos factores la verdad me parece súper complejo y con esto también me entraba un poco me llega la pregunta de oye hasta qué punto se puede automatizar todo esto porque claro vuestra digamos que parte de vuestro éxito es el poder automatizar cuanto más mejor todo esto justo la parte del éxito de motoreto está en digitalizar cuanto va mejor o sea en la tecnología que tenemos y luego en la capilaridad gracias a la tecnología somos capaces de generar mucha capilaridad dentro del mercado a nivel europeo entonces es muy complejo las cosas como son y hay hay players partners y clientes que que están abiertos a digitalizarse y a y a apostar por la tecnología y hay otros que siguen viviendo en el corto plazo y dicen no yo lo que quiero es facturar yo creo que quiero vender un coche o vender mi servicio o lo que sea y con esto me quedo entonces es complejo es complejo en el sentido de lento de que no todo el mundo va con la visión de la startup ni de ni de esa mentalidad digital online pero poco a poco se va se va se va ejecutando nosotros aquí siempre decimos una cosa cuando cuando hablamos con algún concesor y demás oye la primera operación va a salir mal que lo sepas es decir hay muchos factores y va a salir mal en el sentido de va a pasar algo no es que vaya a salir mal no va a pasar nada no va a pasar nada a nosotros pero va a pasar algo y no va a salir rodado entonces eso siempre pasa es un poco el efecto el efecto demo ¿no? o famoso voy a hacer una demo no carga o siempre siempre justo justo y sobre esto ¿cómo es ese proceso de elegir porque es lo que digo ¿no? es súper complejo el tema de elegir partners en toda Europa ¿no? ya sea de distribución pues si es de piezas también o sea me refiero me parece súper complejo ¿cómo es ese proceso? ¿cómo hacéis para elegir a todos esos partners? ¿cómo los filtráis? ¿cómo funciona todo esto? ojalá tuviésemos un manual para ojalá hubiese un proceso o algo de esto ¿no? no hay una cosa muy buena que tenemos y es la confianza de de grandes agendas grandes players del sector ¿no? entonces eso nos permite tenemos una ventaja competitiva que es oye hay gente que que confía en Motoreto apoyamos a Motoreto y y nos permite abrir puertas o tocar puertas que de otra manera no llegaríamos entonces o bien porque aportamos mucho valor y esa y ese cliente le generamos confianza y nos recomienda ¿no? pero no hay un manual de oye ¿cómo llegó a este partner? no al final es también prueba y error y saber con quién ha trabajado ese partner y el sector de automóvil es mucho de de confianza ¿no? del boca a boca pero en el sentido de oye este player lleva muchos años y trabaja de esta manera y al final los raritos o los raritos por llamarlo de alguna forma los nuevos somos nosotros el sector lleva y muchos años ¿no? y y es de hecho te diría es más complejo el demostrar que tú tienes un servicio para un partner que lo buscar un partner en sí mismo ¿sabe? ¿en qué sentido? en el sentido de que como es un sector tradicional los partners están ahí hay 10 que son top 1 hay me invento hay 50 que son top 2 y luego pues van apareciendo otros que trabajan más a nivel local entonces tú tienes la posibilidad de elegir ¿quieres trabajar con los de Champions? ¿quieres trabajar con Europa League? ¿o quieres trabajar con tú? puedes trabajar cualquiera te va a dar el servicio pero hay diferentes tipos entonces digamos que muchas veces tienes que venderte tú más o te tienes que vender mejor que el partner a ti ¿no? no sé si me estoy explicando es darle la vuelta darle la vuelta también porque imagino que quizás no hay tantísimo player ¿no? entonces como que quizás al menos competencia es más complicado encontrar a esos a esos partners que sean los mejores por así decirlo ¿no? es más complicado entrar a ellos por eso te tienes que vender mejor justo y además ese partner a lo mejor te dice oye pero ¿tú quién eres? o sea si llevas aquí me está suena mal pero oye llevas aquí de los días yo llevo aquí 50 años primero me tienes que demostrar tú cuál es el valor que me vas a aportar a mí como como partner ¿no? cuál es el valor que yo voy a generar como partner pero alguna vez nos ha pasado ¿eh? es un comentario de pero ¿quiénes sois? o sea de vosotros ¿de dónde habéis salido? y pero bueno cada vez mejor cada vez vamos ganando más relevancia dentro del sector y esta pregunta ya no sale pero sí es lo que tú dices es un sector muy tradicional y al final hay partners o players está muy segmentado por tipo de servicio funcional y demás y hay una muy fermentado y al final tú puedes elegir con quién quieres trabajar y con quién y con quién no 100% además creo que esto es algo que pasa mucho por mi experiencia en sectores como tú dices ¿no? tradicionales que hace falta ese proceso bueno que es como muy boca a boca es muy de ganar confianza de tú con quién estás esto 100% pasa muchísimo en sectores tradicionales y es como otro juego totalmente distinto ¿no? es un juego en el que tienes que quizás casi aparentar ¿no? un poco en plan mira yo trabajo con esto te voy a decir una cosa en Motoretum uno de los motivos que nos ha llevado a patrocinar un equipo de fútbol es que luego te va a preguntar pues es para precisamente esto es decir generar esa confianza al sector porque es un sector tradicional y tú tienes que decir oye ¿cómo ganar confianza? es que no te sirve tienes que hacer un punto más no te sirve con el trabajo con la propuesta de valor que tú lleves entonces una de las cosas que nos llevó a al tema del patrocinio de los equipos de fútbol es oye ¿qué hay en el top of mind de la gente a nivel cultura en España? el fútbol ya está es decir aquí hay dos cosas uno si sales en la tele es porque lo ha dicho la tele y si estás en el fútbol es porque te da credibilidad ¿no? entonces fue como oye ¿apostamos por esto? pues venga aparte como canal de comunicación y de negocios pues venga pues vamos a generar oye que es que son patrocinadores de no sé qué equipo de fútbol es como hostia pues he visto la camiseta de fútbol entonces ganas peso dentro del sector y estuve un poco acorde a lo que te dicen ¿no? en sectores tradicionales hay muchas veces que salirte de lo que tú consideras que es propuesta de valor para para generar confianza al propio sector creo que justo lo que comentas hay que apostar mucho por el branding ¿no? para tener esa presencia y habéis ya entrando ya que hemos entrado en ese tema habéis de que otras formas habéis apostado un poco por el branding porque bueno está ahí lo de patrocinar un equipo de fútbol que me parece la verdad interesante ¿no? porque además se sale un poco fuera de lo normal ¿no? me da la sensación que es como no es lo típico que hace cualquier startup ¿sabes decir? al menos no hasta que no llegaba a puntos yo que sé exactamente entonces ¿de qué otra forma habéis trabajado esta parte? que me parece interesante también pues haciendo mucho no sé si aquí decimos marketing del siglo XIX patrocinar un equipo de fútbol eventos VR medios tradicionales radio hemos hecho alguna cosa de tele es decir durante todo este tiempo hemos generado mucho impacto de marca también un poquito para abrir mercado ¿no? porque como te decía la digitalización del sector de automóvil siempre ha venido marcada por un modelo de oye clasificados o por modelos digitales muy marcados entonces era como oye ¿cómo podemos entrar aquí que la gente nos genere le generamos confianza o por lo menos cuando vas a hablar con ellos ya sepan que ah pues yo te he oído no sé dónde no sé qué haces pero te he oído entonces por modelos y acciones muy 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 tradicionales justo también sobre el tema del modelo del negocio me llama la atención si no me confundo pero que os basáis o estáis enfocados en coches específicamente o sea no en motos por lo que entiendo yo creo que te lleva a confusión el nombre de la empresa si justo porque lo primero que piensas son motos ¿no? esto todo el mundo me lo dice pero bueno ya que estamos aquí tiramos para adelante es que todo el mundo dice motoretto y realmente es motor y eto motor por motor evidentemente y eto es lo que decía Aristóteles Aristóteles hablaba del patos etos y logos a través de la palabra y el etos es confianza generar confianza y viene de motor y eto generar confianza al sector del motor pero bueno más a esto sí coches y coches de ocasión ¿por qué coches de ocasión? porque el coche de ocasión siempre va a existir y es un mercado gigante o sea gigante en España cerca de los 2 millones de ventas a nivel europeo estamos hablando cerca de los 30 millones de coches de ocasión se vendrá al año entonces nula digitalización procesos operativos online en menos uno un sector que va a crecer en los próximos años porque es un sector que siempre va a existir o sea es un negocio que siempre va a existir y que va a crecer en los próximos años y que necesita adaptarse más rápido que cualquier otro es un sector que va a tender a descentralizarse porque el vehículo nuevo está centralizado en la marca y el vehículo de ocasión está descentralizado es decir el mercado de VO no es de nadie entonces esa descentralización hace que para nosotros lo veamos como oportunidad entonces y VO porque mucha gente muchas veces la gente dice ah vehículo de ocasión cuando tú hablas de vehículo de ocasión siempre se te va la imagen al típico coche viejo con la camiseta de venidor en el respaldo de esos de 600 euros justo justo 200.000 kilómetros y una camiseta de venidor aquí en el respaldo o las típicas bolitas estas pero no un vehículo de ocasión puede ser un vehículo matriculado kilómetro cero entonces es tanto el rango que hay desde kilómetro cero hasta un kilómetro avanzado un coche con 100.000 kilómetros que que hay mucho margen por hacer y mucho de aportar entonces es un océano azul y nosotros para nosotros es una oportunidad que además te ahorras un dineral porque en cuanto se matricula el coche ya pierde valor o sea es lo mítico que se dice pero no todo el mundo lo es verdad el coche es el activo menos activo de todas las compras que puedes hacer 100% de hecho nosotros con la herramienta que tenemos hemos llegado a ver casos de que el primer año el coche puede llegar a perder el 20% no hay un 20% no hay un activo que se deprecie tanto como el coche en sus primeros 12-14 meses 100% pero luego como que si pasa mucho tiempo es como que vuelve la gráfica se convierte en clásico 100% Marco de todo lo que has comentado me gustaría un poco saber qué es lo que porque es lo que digo que tenéis un negocio súper complejo con mil millones de cosas qué es lo más difícil y en definitiva cuál es el principal desafío que tenéis pues eso en Motoreto yo creo que son dos cosas distintas es lo más difícil es romper la resistencia al cambio del dealer eso es lo más difícil y el principal desafío que nosotros tenemos en en Motoreto es con tecnología ser capaces de digitalizar los procesos y necesidades del del concesionario ese es un gran desafío y hacerlo evidentemente de forma escalable y eficiente entonces queremos ser el el revulsivo de o sea como ya ha sucedido en otras industrias ¿no? queremos ser el que tire de 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 esa de ese cambio dentro del sector de la automoción queremos que Motoreto sea quien inspire a otros a venir al sector de automóvil a digitalizar a cambiar lo que se está haciendo entonces creo que que vamos por buen camino y ese es un poco el desafío ¿no? ser los precursores del cambio o de o de de la transformación que necesita el el sector de la automoción a nivel global no únicamente no únicamente en España y e inspirar a otros a que a que vengan a a hacerlo porque entendemos que es un sector gigantesco que se está enfrentando a grandes cambios ahora y que y que bueno que es el momento de de aportar valor a a la industria del automóvil 100% oye antes también has comentado que os lleváis una feed también de las ventas y tal a mí me llega un poco a la cabeza me pongo a pensar y digo oye pues al ser un producto ¿no? un coche por ejemplo ¿no? que no compras tan a menudo ¿vale? o la gente no compra tan a menudo ¿cómo es el enfoque que en vuestro caso obviamente tenéis como muchas patas de negocio pero tenéis ¿tenéis algo que hagáis para intentar subir ese digamos ese lifetime value en cuanto a que haya más ventas? o sea esta es una pregunta un poco compleja ¿vale? pero quiero decir ¿hacéis algo para que yo que sé esos clientes puedan comprar más coches ¿vale? por así decirlo y a vosotros afecten el revenue en cuanto os llevéis más fees o algo así o simplemente vais a volumen en el sentido de oye vamos a intentar llegar a la mayor cantidad de usuarios nuevos posibles para podernos llevar esa fee del concesionario de esa venta ¿no? nuestro fee viene a nivel B2B es decir en la venta que le hacemos al concesionario del coche que luego él posteriormente va a vender al cliente final la parte al cliente final nosotros no la tocamos como como core del negocio ni nada esto entonces aquí ha dicho algo que es muy importante en la parte final es que la venta de coches es un negocio de volumen aquel que crea que la venta de coches es un negocio de margen en el lujo quizás ¿no? a lo mejor sí y el margen viene dado por servicios adicionales tipo financiación tipo seguro garantías cosas estas pero en sí mismo la venta de coches es un negocio de volumen no es un negocio de margen necesita generar mucho volumen teniendo en cuenta esta premisa lo que hacemos en motuleta al final es trabajar con los datos y con la inteligencia de mercado que nosotros tenemos para decirle al concesionario oye ¿sabes que si puede vender este coche tienes esta oportunidad? ah pues no lo sabía ¿por qué? porque no tienes información de mercado ¿sabes que si este coche en vez de no sé una marca modelo específica tienes otro podrías llegar en vez de sacarle un 3 o 5% de margen ¿por qué? porque la compra de este coche es más barata es un tema financiero y de oportunidad y al final es lo que intentamos hacerle ver con nuestra herramienta es salte un poco de tu día a día y de todo lo que has hecho durante todo este tiempo para explorar otras vías que gracias a tecnología no vas a tener decir oye se me lo invento yo solo vendo o sea activizas porque los vendo muy bien y si me traen un Renault Clio que tú comentabas antes pues lo vendo fatal porque nunca vendí un Renault Clio ya parece que a lo mejor tienes que vender un Opel Corsa ¿por qué? pues porque hay poca oferta si compras un Opel Corsa te vas a diferenciar de la gente que está vendiendo en tu zona entonces ah pues entonces conclusión teniendo visibilidad sobre lo que estás haciendo en el mercado somos capaces de generar oportunidades a los concesionarios que de otra forma no tendrían y eso te lo da el motorreto ¿y hasta qué punto llega este Business Intelligence? es decir ¿qué datos obviamente está entiendo que quizás le puedes buscar en un modelo concreto del coche pues decir oye pues esto se mueve en estos rangos de precios etcétera imagino que van por ahí los tiros pero ¿qué datos son importantes ahí que tenga o que necesite alguien de un concesionario y qué datos les dais porque me parece interesante también esa parte sí aquí básicamente lo principal es qué se está vendiendo cómo se está vendiendo y quién lo vende es decir número de unidades el precio características de ese coche y cuánta va a ser mi competencia y en base a eso ya tú tomas tus decisiones es decir es concentración de coches en un punto a qué precio y cómo soy capaz de diferenciarme de esos coches que se están vendiendo ¿cuál es la clave de las características del coche? puede haber muchos Opel Corsa en un código postal pero a lo mejor resulta que yo voy a vender un Opel Corsa y el 90% de los que hay en mi código postal se están vendiendo a partir de 50.000 kilómetros a coño pues el mío tiene 15.000 pues ya te está diferenciando justo son características de ese coche y características del coche básicamente y luego evidentemente la localización qué bueno oye y sobre todo esto también me surge a dudas estáis introduciendo la IA de alguna manera en todo esto ¿cómo lo has hecho? generando modelos predictivos y modelos predictivos tenemos a día de hoy tenemos activos más de 6 millones de coches en 12 países en Europa que somos capaces de analizar y en base a esta data sacar modelos predictivos para el comportamiento de mercado para llegar a intentar predecir en un alto porcentaje qué puede suceder con dentro del mercado de coches en este caso básicamente esto que suena así es complejo porque luego te llega una guerra que afecta a todos o te llega en el sector pues yo creo que es una crisis de microchips y te destroza o entonces hay muchos factores que afectan al vehículo de ocasión y lo que intentamos es con la IA recopilar esos factores y ver de qué manera pueden influir históricamente han influido en el en el sector y hacer modelos predictivos para para tenerlos en cuenta vaya para el futuro qué bueno qué bueno o sea pero esto ya lo está haciendo gente súper bien en otros sectores y nosotros lo que estamos haciendo es oye qué es lo que está funcionando en otros sectores cómo otros players aportan valor y un poco basándonos en eso cómo hay gente que está cambiando otros sectores nosotros en motoreto somos mucho de aprender y estamos con las orejas abiertas y con los ojos abiertos siempre siempre además aquí hay una máxima que es equivocarse rápido para aprender y sobre todo conocer qué hacen otros en otros sectores para para aplicarlo a nosotros y dentro del sector del automóvil me parece muy clave esto porque a ver esto un poco desde mi ignorancia pero yo me da la sensación de que la típica persona estar en un concesionario no se va a poner a hacer análisis tan exhaustivos de mercado etcétera sobre modelos concretos sino que además yo por experiencia esto lo he vivido yo se mete en la típica página web de anuncios de coches mira un par de modelos así por encima y bueno pues más o menos se vende así y ya está entonces eso te da muy poco información eso es lo que pasa entonces te da información sesgada y claro tú con información sesgada pues te vas a tomar decisiones hace 15 años te puede servir porque hace 15 años lo que hablamos un poco al principio la gente compraba en local por cercanía pero ahora no ahora la gente se mueve para comprar un coche ¿sabes por qué? porque te puedes ahorrar lo que sea nosotros aquí tenemos estudios internos que te puedes ahorrar hasta 3.000 euros y hasta 5.000 se ha ahorrado gente moviéndose de un punto a otro para comprar un coche con 2.000 o 3.000 kilómetros menos entonces te dices oye escucha me compensa me cojo una vez un autobús o un medio de transporte un avión me voy y me traigo el coche el coche rodando justo yo incluso tengo un colega que se fue hasta Alemania por el coche eso es lo típico eso es lo típico pero cada vez te tengo que decir que cada vez pasa menos cada vez hay menos diferencia la subida de precios lo que ha propiciado es que cada vez haya menos diferencia entre países a la hora de sí y luego además todo el tema de la matriculación y todo esto es un rollo también te tiras dos meses casi hasta que tienes el coche listo en ese aspecto si lo decides hacer todo tú o sea que es un poco movida Marco también te quería preguntar para tener contexto de todo esto un poco los números de motoreto pues número de usuarios un poco se puede contar facturación cuántos sois de empleados mira el año pasado cerramos facturando cerca de 7 millones en acumulado desde nuestro desde 2020 hemos facturado más de 25 millones de euros tenemos más de 3.000 dealers dados de alta en nuestra plataforma y como clientes creo que recuerda que eran más de 600 o por ahí porque hay dealers que se dan de alta pero no o sea se dan de alta y ahí están y luego empleados ahora mismo somos somos 15 hemos llegado a ser más hemos llegado a ser más pero bueno al final nos vamos adaptando también a nivel de empresa a las diferentes a las diferentes etapas qué bueno y antes has mencionado también el tema de lo de la venta local está muerta me parece también interesante entender un poco el journey que hace ese usuario que quiere comprar un coche si lo compra a través de motoreto por ejemplo y qué hace lo recibe en su casa el coche lo recibe o cómo funciona esto esto es un cristo aquí hay un jaleo aquí hay un jaleo grande depende hay concesionarios que si te lo mandan a casa y hay otros que te dicen que esto está muy bien pero pásate por aquí pásase por aquí y recoja su caja depende mira yo lo que te lo que he dicho es la venta por cercanía está muerta y es lo que luego te dijeron de matizar esto va a desaparecer es muy complicado a día de hoy que un usuario compre un coche 100% online y claro ya tú me vas a decir y claro me estabas diciendo antes que la venta por cercanía está muerta sí parece contradictorio sí y no es muy complicado que un un usuario compre un un coche 100% online porque es un sector opaco como decía antes y que genera poca confianza entonces y además nosotros el que se quiere comprar un coche de ocasión siempre se oye quiero verlo me quiero sentar quiero ver si está muy desgastado si no ¿qué hacemos en motoreto? darle tecnología al concesionario para quitar pains en ese proceso comercial tenemos herramientas de visita virtual tenemos herramientas de marca de puntos de estatus de vehículo entonces lo que intentamos es darle tecnología para quitar esa fricción dentro del proceso comercial e intentar ayudarle a maximizar qué porcentaje del proceso de venta puede llegar a hacer online ¿no? que si ahora es un 3% pues yo que sé con la tecnología de motoreto puede ser un 80 realmente con la tecnología de motoreto puede hacerlo un 100% pero es muy complicado que un consumidor compre un coche de ocasión 100% online es muy difícil va a pasar si ¿cuál es para mí la clave para vender un coche de ocasión 100% online? el tema de entrega pero ya está solucionado y para mí es el tema de las garantías es decir si tú como consumidor tienes garantías de que si el coche que has pedido no cumple con tus condiciones oye que lo puedas no cumple con lo que tú has visto te han dicho que puedas devolverlo sin ningún problema ¿cuál es la problemática? que la mayoría de coches van un 70% o van financiados entonces pues bueno pues aquí ya entra a juego el tema de las financieras también pero ¿se puede llegar a vender un coche de ocasión 100% online? sí seguro 100% ¿qué tiene que pasar para que sea un mercado 100% digitalizado como son pues yo que sé los teléfonos móviles o las televisiones pues un tema de garantías y devoluciones y no todo el mundo es capaz de o puede soportarlo o quiere meterse en ese jaleo porque es un jaleo o sea que entiendo que para que pase esto tanto o sea la financiera tendría que ir de la mano de del propio concesionario ¿no? o sea me refiero a hacer como un tipo de acuerdo para que si devuelve el coche se cancele el préstamo por así decirlo por ejemplo que esto pasa que tú bueno no sé si con todas las financieras y no sé con todos los préstamos tú tienes un servicio de o sea no me sale la palabra durante un periodo puedes puedes cancelar tu financiación sin sin ningún tipo de comisión ni nada de eso ¿no? pero ver de qué forma un usuario cuando compra un coche y lo reciba si no es lo que esperaba pueda llegar a devolverlo ¿qué pasa? claro que no es lo mismo devolver un paquete de una caja de pilas o de un móvil que devolver un coche o sea la logística es un poquito más compleja entonces hay complejidad en el proceso y nosotros con tecnología intentamos quitar esa complejidad pero hay otra que no depende no depende de nosotros y que bueno que va a llevar más tiempo 100% oye sobre esto de la confianza ¿cómo hacéis que los usuarios confíen en los concesionarios? porque esto también me parece obviamente está el tema de las garantías que has dicho que eso me parece un tema muy importante que luego también otra cosa es que cumplan con las garantías porque se da a concesionarios que por ejemplo incluso se ha escuchado mucho de concesionarios que de repente te venden un coche y aunque sea garantías legales estamos hablando no garantías extra que ni siquiera lo cumplan ¿cómo hacéis esto de la confianza? porque me parece súper importante para además favorecer tanto esa venta online como ya esa venta que no sea 100% online nosotros lo que hacemos para empezar es trabajar con concesionarios verificados cuando hablo de concesionarios hablo de concesionarios oficiales o multimarcas eso para empezar la primera premisa a nosotros nos ha pasado gente que vaya a trabajar con nosotros ¿es un concesionario? sí y cuando hemos visto el domicilio social era una peluquería esto pasa ¿vale? entonces primero concesionarios verificados preferimos calidad versus cantidad esa es la primera premisa y luego a partir de ahí además me hace mucha gracia porque hay un vídeo por ahí por YouTube es una encuesta que hacen en creo que es en Estados Unidos donde le preguntan a la gente o sea es un vídeo acerca del vendedor ¿no? que el vendedor está mal visto el trabajo de vendedor está mal visto es como que es muy despectivo te van a engañar ¿no? entonces les dicen oye ¿cuál es el ejemplo de vendedor? pero con denotación negativa o sea mala y todo el mundo dice el vendedor de coches de ocasiones el vendedor de coches usados y es verdad cuando vas a hablar con la imagen que tenemos del vendedor de coches de ocasiones yo soy de los Simpsons yo soy de la época de los Simpsons no sé si a ti te llega esto Alex sí hombre los Simpsons o sea bueno los Simpsons ya llega hasta me refiero hoy sigue todavía eso es como yo he dibujado casi justo pero no de forma masiva ahí a la hora de comer en Antena 3 pero bueno el viejo Gale de los Simpsons que está vendiendo en todos los sitios pues esta es un poco la imagen que tenemos del vendedor de coches de ocasión y la verdad es que tengo que decir que está cambiado dentro del sector es un sector que está cambiando que se está profesionalizando cada vez más y a pasos agigantados que ha reducido la brecha de profesionalización muchísimo en los últimos años y que cada vez son menos los que los desconfiantes o lo que hacen los que generan estas tretas y demás y cada vez quedan más en evidencia entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros de cada cliente final? pues uno garantizar que el concesorario es un concesionario y luego poner todas nuestras herramientas a disposición principalmente del concesionario para y también del cliente final evidentemente pero para cortar la brecha entre consumidor concesionario desconfianza ese tipo de cosas 100% hay otro otro tema que me parece interesante respecto al tema de marketplace por así decirlo y es ¿cómo hacéis para para que si un concesionario se apuntan a un dealer digamos que entra dentro del motor de tono que haya demanda por parte de gente que quiera comprar coches por ejemplo en esta parte más marketplace ¿cómo hacéis lo contrario? ¿cómo hacéis que haya suficientes dealers? o sea ¿cómo atacáis a esas dos patas? tecnología es decir lo que hacemos es tenemos algoritmos que lo que hacen es buscar match entre oferta y demanda en tiempo real ¿de qué forma? básicamente lo que hacemos es poner en valor la oferta no no perdona poner en valor la demanda de una oferta es decir ponemos en valor ¿tú qué coche necesitas? dime qué coche necesitas y yo te voy a encontrar las mejores ofertas para ese coche que a lo mejor no las hay porque tú me llevo un Ferrari por 30.000 euros no hay macho da igual ponte a buscar donde quedas pero no las va a ver ahora quiero un Audi A3 típico modelo ¿no? un Golf o un Audi A3 por entre 20 y 30.000 euros o entre 18 y 25 pues bueno pues toma estas son las tres mejores y están repartidas por España básicamente lo que hacemos es con algoritmos propios eficientar la búsqueda y la búsqueda por un lado y por otro lado la búsqueda tanto de cliente final como de coche entonces lo que hacemos es oye no te dediques a gastar tiempo mirando coches filtrando no dime qué coche quieres que mira aquí están los tres mejores los cuatro o los que tú necesitas entonces hay parte del proceso de compra de un vehículo de ocasión donde el motoreto no aporta valor esto lo tenemos claro si tú cuando te vas a comprar un coche de ocasión sabes que quieres un coche pero no sabes que o sea puedes decir oye necesito un tipo de coche un sub vale pero cuál sub no lo sé un sub vale pues ahí motoreto te ayuda pero no te aporta valor porque vete a los clasificados y busca por sub y oye tira para adelante luego dices vale yo lo que quiero es un ya tengo dos o tres subs mirados vale pues ahí podemos empezar a aportarte valor porque te aportamos valor sobre la decisión final que vas a tomar sobre la oferta específica más que sobre el genérico para bucear y buscar coche y demás no vengas a motoreto ve a ve a un clasificados que llevan toda la vida en ello trabajan tienen muy muy trabajado la parte del SEO y genial nosotros es una búsqueda más cualificada y ya sé el coche que quiero pues ahora quiero las las mejores ofertas para ese coche ahí aportamos mucho valor muchísimo o sea que entiendo que vuestro vaya persona es una persona que sabe lo que quiere que lo que quiere es dentro de esto quiero lo mejor por así decirlo justo eso es y esto me lo llevo al otro lado que es al concesionario es decir a un concesionario no le llevamos cientos de miles de clientes tenemos un cliente específico que busca un coche que él tiene de tal forma que el concesionario sabe cuando entra o sea sabe más información del usuario de motoreto que de la persona que está entrando en su concesionario a comprar un coche entonces es un modelo de quality es un modelo que mete calidad en el proceso y que en el proceso de decisión de compra de un coche que no es impulsiva como puede ser la compra de yo que sé una hamburguesa o una ropa o lo que sea es un proceso madurado nosotros aportamos valor en la parte final del proceso de decisión ¿y cómo atacáis todo esto desde los canales de adquisición? es decir me surge la pregunta de ¿qué canales de adquisición son vuestros fuertes? para decirlo que entiendo que SEO seguramente sea una de ellas ¿no? y luego aparte ¿cómo entráis justo en ese punto en el que la persona ya sepa lo que quiere? porque claro es un tipo específico de muy específico de vale persona es muy complicado o sea hacemos cosas de SEO y branding y principalmente social porque hacer search es entrar a competir con grandes clasificados donde o sea es un tema de presupuesto entonces tienes que saber contra quién estás compitiendo ¿no? pero aquí el gran reto más que la parte de encontrar al cliente final es la parte de encontrar al líder que trabaje contigo ese es el gran reto porque tú cuando vas a un dealer a decirle que tienes una solución tecnológica quizás no pero si yo ya trabajo con con los clasificados o que no no pero esto es otra cosa mira escúchame déjame que entonces es más ese es el gran reto de la adquisición es decir atraer al concesionario a tu negocio más que atraer al cliente final cliente final es un tema de poner pasta en el canal que quieras y más o menos te va a costar más al principio luego vas a pulir los canales de adquisición pero el gran reto es atraer al dealer ¿y con ellos cómo lo hacéis? ¿con outbound? ¿cuál es un poco a poco? lo que decíamos antes lo que surja ¿no? sí, sí desde invitarles a pasteles a sí, sí pero vamos de todo de todo ¿y qué es lo que mejor de esa función hasta ahora? todo lo que no sea online todo lo que no es online curioso ¿eh? no, no es de coña pero es algo bueno que hemos aprendido durante estos años y que lo llevamos en la práctica entonces online para captar dealers lo hacemos muy poquito pero sobre todo yo qué sé de lo que hablábamos antes ¿no? branding y todo esto lo trabajamos mucho justo y además entiendo que tendréis que tener un equipo de ventas ahí potente ¿no? para ir para aficientar todo esto justo justo también me me parece interesante de pues estos últimos años ¿no? joder que estáis creo que empezasteis en 2017 ¿no? me suena bueno ahí lo que decimos era meter la patina cuando vas a la piscina o sea metemos la patina oye tiene sentido esto que estábamos haciendo o eso que queremos montar oficialmente nacemos en el 20 oficiosamente un poquito antes porque tiene sentido cuidado que vas a un sector que es tradicional que gigante que hay players que como mueven un brazo te pueden hacer volar entonces era como bueno vamos a meter esto a pezito por aquí esto vamos a a intentar aprender y demás entonces oficiosamente ya llevamos algún tiempo más oficialmente desde el 20 pues sobre estos años ¿cuáles han sido esos grandes puntos de inflexión? es decir a una cosa que lo mismo cambió quizás el enfoque de marketplace a SaaS por así decirlo ¿cuáles han sido esas cosas que han hecho que de repente empecéis a crecer más? bueno aquí depende o sea la parte de producto o sea tener un producto tan potente como el que tenemos es clave o sea es clave la clave es el producto pero nunca tienes un producto perfecto bueno tú lo sabes siempre el producto se puede mejorar siempre siempre la clave yo creo que es escuchar al mercado uno escuchar al mercado escuchar a tu cliente y sobre todo tener un producto tener un producto ganador porque eso o sea te da juegas con juegas la partida con o sea con otro con otra situación al principio cuando íbamos era como vamos a vamos a ver qué podemos hacer una venta más de diálogo de estar allí vendiendo y con el producto es una venta de demo mira si no quieres trabajar conmigo pues bueno pues tío no trabajes pero mira lo que te o sea esto, 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 esto te lo estás perdiendo y te puedo hacer ahorrar o te puedo mejorar tus márgenes entre un 15 y un 20% y agarrarte costes alrededor de un 30 tú mismo el producto el punto de inflexión es ese y luego hay cosas que no dependen de ti por ejemplo el tema del branding pues también oye llega un momento en el que notas que todo esto que has ido sembrando durante tanto tiempo está teniendo resultados porque en un sector tan tradicional yo no sé hay grupos de dealers oye es que este me ha dicho que está trabajando con vosotros y yo también quiero me ha dicho fulano que hice una demo que tenéis esto ese branding también es un punto de inflexión no sabría decirte cuándo ha pasado pero lo vas viendo con el paso de con el paso de con el paso de con el paso de los años pero sin duda algún punto de inflexión clave el producto al final el branding lo malo que tienes que es un poco salto al vacío que son semillas que vas sembrando y no sabes en algún momento que luego muchas veces sí pero no sabes si en algún momento va a dar frutos o no creo que lo comentaba Cor tiene un post hace no mucho que por ejemplo escribió el libro Psycho Growth y claro que le sigue llegando gente a día de hoy que ya hace años ese libro como me he leído tu libro y dices hostia en plan es algo que hice hace años que todavía sigue dando frutos a día de hoy y que lo mismo en su momento no lo pensaste y fue por otra cosa eso es eso es aquí y pues cuál es la putada por el lado del negocio que muchas veces no eres dueño del timing del resultado del branding es decir como bien dicen no sabes cuándo va a pitar esto pero sí que es cierto que trabajas en post de que oye si confías en ello y apuestas por ello y tienes una buena estrategia al final te da te da te da resultado pero es muy complicado porque no es acción reacción como puede ser una campaña de social o una campaña de 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 display o alguna cosa distante entonces 100% tienes que tener paciencia y sobre todo saber a qué estás jugando con el tema de branding 100% había marco otro otro tema que me parecía interesante antes lo hemos comentado hace poco por encima y es el tema un poco de esa expansión porque hace hace no mucho leí una noticia por ahí de que estabais expandiéndose a Portugal y me gustaría entender un poco qué estrategia estáis siguiendo cuál es un poco el enfoque del estar en distintos países bueno esto es un poco lo que te decía antes de oportunidad oportunidad en el sentido de oye podemos generar valor de forma eficiente expandiéndonos a a otro país sí no pues lo ponemos sobre la balanza lo analizamos internamente y vemos el tema de salir fuera es un tema orgánico es un tema de de que algún grupo o alguien que está trabajando con nosotros viene fuera y oye quiero trabajar con vosotros porque os he visto porque me han recomendado porque es 100% 100% orgánico y el tema de Portugal es porque ya hemos hecho algunas cosas allí y es oye si le damos un poquito de impulso al asunto podemos escalarlo y entendemos que sí por eso el tema de Portugal o sea no es un día oye vamos a Portugal y es como oye tenemos aquí un equipo que coge aquí la mochila y demás venga vamos para ahí no 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 es mucho más sencillo que todo eso es ya hemos hecho cosas en ese país y entendemos en base al análisis interno que podemos escalarlo de forma insisto eficiente entonces eso es un poco la estrategia que llevamos ahora cuáles serían oye cuáles son los siguientes países porque la típica pregunta vamos a seguir aquí y luego ya estamos lo que te decía ya hemos generado ventas en 12 países distintos pues bueno es seguir con nuestro día a día sin perder el foco y lo que se vaya generando alrededor de ventas en otros países pues bueno verdaderamente tiene sentido ponerle un poquito más de regar a esa planta en ese país para oye si riego más esta planta me va a cambiar o me va a hacer crecer a otro ritmo pues bueno pues verlo y analizarlo que bueno al final es complicado entrar orgánicamente a países distintos o sea sí que es cierto que si ya has hecho cosas ahí es como que es más fácil partir de esa base entonces justo te des un check oye mira yo aquí ya he generado tantas ventas con tantos clientes ya la carta de presentación es distinta y aplica a Motoreto y aplica a cualquier otro negocio vaya 100% y luego había otro otro tema que bueno me parece también interesante comentarlo y es el tema que levantasteis una ronda de 1,4 millones si no me equivoco el año pasado me gustaría preguntarte cómo fue un poco este proceso de levantar la ronda y cuál digamos que cuál es el objetivo o qué es lo que esperáis lograr con esta ronda pues bueno cuál fue el proceso complicado porque yo creo perdona pero además en un contexto complicado porque sí sí últimos dos tres años el tema de levantar ronda es bastante complejo sí ha sido yo creo que me está viendo ya un poquito estamos pasando ya el infierno pero justo cuando levantamos ronda era o sea muy 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 complicado muy difícil muy difícil entonces bueno proceso duro como cualquier cualquier CEO que se sienta aquí te dirá lo mismo y básicamente lo que lo que hemos hecho con esa ronda es producto mejorar el producto invertir en producto en equipo producto de equipo principalmente y la verdad que bueno que las decisiones que hemos tomado no puedo estar más más contento y no puedes o sea ahora que lo miras pues dices joder pues esto que decidimos pues tenía sentido un poco el tiempo los resultados y el tiempo nos están dando nos están dando la razón del round que montamos para para aquella ronda qué bueno bueno pues oye espero que que sigáis así y y a seguir petándolo y en todos los países ya porque al final del sector es gigante o sea que sí además una de las cosas buenas que tenemos es que gracias a la tecnología lo que hacemos es que que no haya un no haya barreras a la hora de para el concesionario no haya barreras a la hora de trabajar que un dealer de España pueda trabajar o podamos crear necesidad de negocio en otros países eso es es chulo mola rompiendo barreras total total suena así como muy un eslogan muy de public pero pero la verdad la verdad para el branding para el branding lo reservamos marco para ir cerrando me gustaría preguntarte estoy ya un poco saliendo casi más de negocio pero me gustaría preguntarte cuáles han sido en todos los tiempos o momentos más difíciles en motoreto pues yo te diría que todos los años hemos tenido alguna complicación pero entiendo que esto nos pasa a motoreto y les pasa a todas las startups pero yo no me he quedado con uno o sea yo creo que me quedo con cosas cosas de etapas del momento más duro o sea mira para mí para mí una de las cosas más complejas es el tema del equipo y uno de los momentos duros es cuando te das cuenta que hay gente que te ha venido acompañando durante una travesía y que no toda la gente te sirve para todas las etapas por las que pasa la empresa eso a nivel CEO es un momento muy jodido porque gente que ha venido remando contigo desde el punto A al punto B del B al C la empresa tiene que saltar del C al D y no es remar es saltar ojo no todo el mundo te sirve para para las mismas etapas y diría que el tema del equipo a mí a nivel marco es de los más de los que más pican porque es es complejo o sea no puede ser intenta ser 100% objetivo pero no puede serlo entonces adaptarte a cada etapa a nivel a nivel equipo es complejo difícil y bueno pero tienes que hacerlo no te queda otra vez es complicado la verdad y yo creo que si tuviéramos que hacer una recopilación de lo que te dice de complejo en este podcast por parte de CEOs de founders etc al final siempre creo que recae sobre las personas en el sentido de que siempre la gestión de personas y todo esto respecto a ese tipo de cosas es lo más complejo y es lo que más cuesta también porque como que tienes que quitarte tú muchas cosas tienes que trabajar muchas cosas de interna tu vida como para para poder lidiar con todo esto ¿no? sí 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 totalmente es que es muy complicado porque trabajar con personas o sea hay una parte subjetiva que por más que quieras no te la vas a poder quitar y y eso es es muy difícil como tú dices CEOs founders el tema de las personas es muy complicado y luego otra que 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 yo llevo trabajando la sería un año por ahí es es el el trabajo mental del CEO ¿no? o del founder es poco se habla de esto y más se debería hablar de esto de a nivel interno me refiero a nivel mental es decir cuando vas a todos los sitios incubadoras aceleradoras ronda modelo de negocio tal vale pero hay una cosa importante que es tu estado de ánimo y tu situación mental en cada etapa y y es muy complejo yo creo que se debería darle mucha más más visibilidad ya hay cosas ya están saliendo cosas pero es muy importante al final leía ayer no sé a quién dice una afirmación así como que las startups mueren más por la caída de brazos y el desánimo de los fundadores que por que por la falta de liquidez o por la falta de caja y me hizo pensar esto y digo joder cuánta razón tiene esto no sé si objetivamente es así o no pero es se habla poco es muy complicado es muy difícil mantener el ánimo y las ganas 100% 24-7 y luego también yo creo que que los los emprendedores debemos quitarnos algunos estigmas o algunos chips que nos que nos meten en algún momento que se han ido metiendo dentro del sector dentro del ecosistema durante todos estos años atrás y es como oye yo que sé el típico de oye si tu empresa no crece en tres dígitos es que tío estás haciendo una mierda de startup fracaso absoluto total total tú como tú los fundadores y tal si si no estás agobiado 24 horas al día 7 días a la semana si si no vas con el agua al cuello es que no te estás preocupando demasiado no 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 esto no es así o si no levantas una mega ronda eres no 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 o sea y ese trabajo de darse uno cuenta de que tú montas tu startup porque generas negocio y aportas valor a un cliente y luego a nivel interno porque estás bien con tus trabajadores generas empleo de calidad y quieres resolver un problema o quieres aportar valor a un cliente ya está el resto el resto secundarios y estando bien uno consigo mismo y con el equipo y demás las cosas van mejor entonces resumen de toda esta parte filosófica que estoy diciendo es el trabajar mucho el el uno mismo para los para los emprendedores y es muy importante y y como lo hago yo pues tenemos mucha suerte o sea hablo mucho con otros emprendedores mucho mucho muchísimo es una tarjeta que tengo ahí y te diría que cada día puedo llamar a un par de emprendedores amigos y y hacemos jornadas de emprendedores anónimos de llorarnos pero es que es la única forma y te das cuenta de que los mismos problemas que tienes tú los tiene otro emprendedor pero en otras en otro grado o en otro sector y luego otro pues tengo la suerte tenemos la suerte en motoretto de encontrar el cap table con con grandes emprendedores que han hecho muchas cosas muy importantes entonces yo utilizo lo que me guardo como el comodín del lloro o la llamada ¿no? ese tío tú has pasado por este charco ¿cómo lo resolviste o ¿qué hiciste? ¿te pusiste las botas? ¿pisaste el charco? ¿o me voy por el lado y y aprender de lo que han hecho otros en tu situación y compartir tus tus miserias básicamente compartir tus miserias con otros emprendedores ayuda mucho entonces hay que trabajarse más a uno mismo y y ver las cosas intentar ver las cosas con con perspectiva y como lo que son y es muy difícil y es muy difícil muy difícil totalmente de hecho por comentar un par de cosas de todo lo que has comentado lo que dices de que parece un fracaso cuando no levantas x ronda o facturas x millones y ahora es una cuestión todo de perspectiva porque hostia ya solo el hecho de que tengas una empresa por ejemplo que esté facturando yo que sé medio millón o 200.000 euros que es que en perspectiva o sea si lo piensas creo que era en España si cobras ¿vale? más de 60.000 euros creo que estaba creo que estabas como en el 10% más rico de España ¿sabes de decir? o sea ya solo por tener un proyecto que facture 200.000 o lo que sea es que ya es un exitazo ¿sabes de decir? hay un dato no lo sé no lo sé por ahí hay un dato por ahí exactamente que es la facturación media de una pyme en España creo que era no lo sé te estoy hablando de memoria era una cantidad de millones era no sé si eran 5 o 7 es decir el 90% de las pymes en España factura menos de no sé si son 5 millones y es lo que tú dices simplemente yo que sé vender 100 millones de algo facturar medio millón dar empleo a X personas o sea eso es la hostia tío y hay que verlo y hay que verlo con muchas veces hay que verlo con perspectiva y mira esto que te digo de los fundadores muchas veces nosotros cuando hablo con algún otro emprendedor es Marco tío para mira echa un poquito la vista atrás cuánto has facturado cuánto has generado con quién has cerrado contratos a quién tienes de clientes entonces muchas veces echar el freno y ver con perspectiva es muy importante y si tú lo quieres hacer solo como como emprendedor fundador CEO es muy complicado por lo tanto yo lo que te recomiendo es hablar con otros emprendedores abrirte y para que esto te sirva de oye mira como agua cristalina y no ponerte tú mismo un techo de cristal y decir oye que esto también le pasa a otras personas y muchas veces valoramos más desde fuera lo que hacen otros y infravalorando lo que tú estás haciendo internamente pasa muchísimo o sea pero muchísimo claro entonces y luego bueno un poco por terminar lo que tú decías del microchip este que nos instalan si no levantas una ronda si no creces en tantos dígitos tal es como nos dejamos llevar por el 1% de mega éxitos que hay en el sector y y no nos damos cuenta que que el sector se sostiene del 99% restante justo creo que además eso se llama sesgo de supervivencia que es como que a la persona que al superviviente que que eso es un poco como se denomina pero la persona que ha sido ese 1 o ese 0,05% como lo ha podido conseguir se convierte en la referencia a pesar de que es muy improbable de que llegues a o sea que llegues a ese punto entonces eso pasa demasiado de hecho así que así que bueno bueno Marco pues muchísimas gracias por este podcast yo me quedo con mucha lección de como entrar en sobre todo en sectores más tradicionales de como lidiar con que es bastante complejo como lidiar con pues eso con con players dentro de estos sectores y como el branding aquí es como muy es muy importante es muy clave para para destacar y y bueno pues poco más que decir muchísimas gracias por pasarte nada a ti por el ratito y oye mil gracias y estamos estamos hablando y como bien decías a ver si dentro de un tiempo volvemos a hablar y echamos la vista atrás y te acuerdas a cada vez que hablamos ahora quedará registrado en el podcast y podrá volver a decir ah solo facturaba esto bueno veremos veremos así que bueno bueno y a ti que estás escuchando esto muchas gracias y un fuerte abrazo y nos escuchamos la semana que viene adiós y y y Gracias por ver el video.